El Congreso de Brasil restableció artículos clave de un proyecto que limita los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales. Con una mayoría de votos de 321 diputados y 53 senadores, el Parlamento, de predominio conservador, rechazó las objeciones del gobierno de Lula da Silva a la tesis del Marco Temporal, una ley que regula la demarcación de tierras indígenas. Lula, un declarado defensor de las causas indígenas, había vetado en octubre algunos tramos del texto de la ley, pero ahora el Congreso le dio la espalda y los confirmó. Defendida por las empresas de agronegocio, esa tesis solo reconoce el derecho de las personas indígenas a reivindicar los territorios que ocupaban en 1988, cuando se promulgó la Constitución, pero no sus tierras ancestrales. En Brasil viven 1.700.000 indígenas que rechazan ese marco temporal, argumentando que muchos pueblos originarios fueron expulsados a lo largo de la historia de sus territorios ancestrales, especialmente durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985. ¡Gracias! 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 Yo soy yo, porque yo soy yo. 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 La Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil reaccionó recorriendo al Supremo Tribunal Federal, máxima corte del país para pedir la inconstitucionalidad de toda la ley. La misma corte ya había declarado en septiembre inconstitucional el marco temporal. Nosotros estamos luchando contra grandes estructuras, estamos luchando con el poder económico, que piensa en los lucros, que piensa solamente en esta ganancia del dinero y no pueden pensar en el momento en que estamos hoy. Tantos eventos extremos que ya estamos sufriendo y nosotros, los pueblos indígenas, aunque sean los mayores patrónes, somos los primeros más impactados. Para los defensores de los derechos indígenas, el marco temporal premia al ladrón de sus tierras. Para los bolsonaristas, la ley garantiza los derechos jurídicos del agrobrasileño.